Voy a sacar el coche del futuro del camión A ver cómo es Voy a sacar el coche del coche del coche del coche del coche del coche ¿Te gusta el coche? El coche está guapísimo Si quieres te subes y eliges a dónde quieres ir y a qué época Claro si te atreves Yo si me atrevo Quiero ver lo que se siente ir a otra época Te gusta el coche del coche del coche del coche del coche Aloysia Y que se siente ir a la noche Y que se siente ir a secund 카� No se ve otra vez La coche del coche del coche del coche del coche del coche del coche SAY Música Música